Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les estaré hablando del último que ha estado pasando con Tekashi Zik9 en estos días, ya que hay muy buenas noticias y son relacionadas directamente con el nuevo álbum que sacará Tekashi Zik9. Un álbum muy esperado y que estoy seguro que dejará mucho que hablar. ¿Y por qué les digo esto? Simplemente por las inesperadas colaboraciones épicas que se vienen. Sí mi gente, Conejos y Arcoiris es lo próximo. Así que antes de empezar, quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal y toques la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Así que sin más rodeos, comencemos. Bueno mi gente, lo último que les traje relacionado a Tekashi Zik9 fue la extraña desaparición de su cuenta de Instagram que nos dejó a todos perplejos, ya que sembró la duda en muchos de sus fans. Luego le mostré con pruebas la posible razón de su ausencia en esta red social. De lo que no les hablé fue de las verdaderas razones de su desaparición y es simple. Como a Zik9 le queda muy poco tiempo para que se acabe su arresto domiciliario o condena, sus abogados le sugirieron que se mantuviera alejado de toda red social para evitar problemas hasta que las aguas se calmen y él pueda ya estar libre de una vez por todas. Pero ha pasado algo que tiene a toda la gente sorprendida y activa con Zik9. Para variar, el pelo de arcoiris no deja de estar en tendencias y siempre logra estar en el ojo del huracán, pero esta vez no de críticas, sino de éxito. Ya que sin más rodeos, se ha filtrado la lista de los temas y colaboraciones del nuevo álbum de Tekashi Zik9. Sí mi gente, a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales, se ha estado compartiendo esta imagen que les dejo en pantalla donde nos muestra una lista de temas. En el primer lugar está la intro llamada Still the King, luego le sigue Gova, un nuevo tema llamado Rika, Trolls con Nicki Minaj y la sorpresa de muchos y hasta incluso mía que aún no me lo puedo creer ni asimilar, Zik9 en colaboración con Bad Bunny. ¡Qué sorpresa! El conejo y el tiburón en un solo tema. Imagínense el éxito mundial que se viene. Ya estoy viendo las millones de reproducciones en esa canción y ni siquiera ha salido. Eso pasa solo cuando sabes lo viral y exitoso que son estos dos artistas. Pero si ustedes pensaban que solo esto era la sorpresa que traía Tekashi Zik9, están equivocados. Ya que si se pueden fijar, Bad Bunny sale acompañado de J Balvin. ¡Wow! Eso sí es una bomba. J Balvin, otro artista mundial que con cada colaboración o cada canción que saca la hace viral, se pega y llega a millones de reproducciones. Así que les aseguro que si J Balvin está en esta canción, se va a pegar con todo. Y eso mi gente, es bastante sorprendente enterarse de estas cosas ahora. Zik9 sinceramente se lo tenía guardado y yo ya quiero que salga. Ahora pudimos ver algunas colaboraciones, pero debe ser la punta del iceberg, ya que este álbum traerá 20 canciones y lo más probable es que estén los dos álbumes juntos. Una función del álbum en inglés y otro en español. Puede que se hayan unido más artistas al ver que Bad Bunny y J Balvin están apoyando a Zik9ine. Quizás hasta el cantante Anuel AA, quien todos saben que es bastante bimbolar con respecto a sus decisiones y puede cambiar en cualquier momento de opinión. Y si vemos las cosas claras, podríamos decir que Bad Bunny aprovechó lo que Anuel AA derrochó por respeto a sus leyes de la calle o código gangsta. Así que es bastante genial esta noticia y me alegra mucho. De hecho, me hizo el día. Algo que también se ha estado hablando y divulgando por diferentes redes sociales y foros de internet es la nueva canción del Conejo Malo de Bad Bunny. Rayos, ni yo me lo creo. Bad Bunny preparando otra canción después de todos sus álbumes, de sus dos álbumes de música que fueron bastante popular. Así es, Redis. Bad Bunny estaría preparando otro éxito mundial y de hecho puede que ya lo tenga listo. Un tema muy parecido al de Callaíta y al de Vete. Ustedes saben que Bad Bunny es insuperable cuando escribe canciones sad o alegres dedicadas a las chicas y posiblemente sea el boom del término de este 2020. Este sería el regalo final de Bad Bunny para sus fanáticos. Pero tranquilos, si le digo el final es solo porque se acaba el año. De hecho, un muy mal año por el coronavirus y muchas cosas más. ¿Qué haríamos si la música y los tremendos temazos de estos artistas y todo el género? Agradecidos más no podemos estar, ya que aunque los artistas hayan perdido muchos conciertos, igual nos sacan una sonrisa y nos mantienen felices con tantas canciones. Así que mi gente, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte y tocar la campanita de notificaciones que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. De antemano muchas gracias, anda a verte muchos más videos que he estado subiendo a mi canal, ya que están bastante buenos, épicos y no te los puedes perder. Nos vemos para la próxima. Adiós Redis.